De golpe hace un frio acá ¿Usted hizo apagar la calefacción del estudio? No, no, está a punto de frio, ¿qué pasó? ¿Quién no roba chistes en este programa? Él es el ladrón Elemental, guasón Eso es usted, no es el ladrón Señor Los huevos ya me los rompieron, así que no tengo más No sea posible que no podemos hacer un problema normal Lo vamos a estar observando, Marteo